Está la temporada de carnavales en el país previo a la Semana Santa y ayer el carnaval de Puerto Progreso allá en mi querido Yucatán se convirtió en OTA y no precisamente porque hicieran así algo muy muy vistoso que es ya de suyo un carnaval vistoso pero el asunto es la circulación de este video en redes sociales inmediatamente circuló y levantó polémica este video para los amigos de radio les voy comentando es un video en el que se aprecia un automóvil blanco, un jeep en el que a bordo va el actor y empresario Roberto Palazuelos que fue invitado al carnaval pero va escoltado por elementos de la Guardia Nacional que van caminando al lado del vehículo el video es presentado en las redes sociales que despertó a la furia de los internautas que han condenado el hecho la razón es que hay en el país, hay a lo largo y ancho del país hay zonas, estados, municipios, ciudades, pueblos que enfrentan un problema de altos niveles de violencia y en muchos casos se exige, se pide la presencia de la Guardia Nacional entonces ha generado irritación el hecho de que pues habiendo esta necesidad en el país se haya ayer dado esta imagen en el que va el empresario es actor, es un actor además siempre polémico Roberto Palazuelos por su estilo de ser así una especie de junior con mucho dinero en el que ya se ha expresado en algunos otros momentos de su siempre afortunada relación de cercanía con el gobierno y bueno pues ahora este video al que le estoy haciendo referencia pues este ha levantado la molestia en las redes sociales con todo tipo de mensajes y cuestionamientos y es que efectivamente se ve a ver si la producción nos regala otra vez el video pues se ve a los elementos de la Guardia Nacional como si fueran escoltando ese vehículo en particular o sea son cuatro elementos que van flanqueando el automóvil en el que va como copiloto Roberto Palazuelos quien ve a la cámara y hace un saludo militar así y ese saludo pues es el que ha indignado bueno yo creo que todo y bueno las fotos correspondientes etc ya salió el presidente municipal de Puerto Progreso Julián Zacarías Curi a asegurar a negar que hubiera un trato preferencial que para nada la Guardia Nacional hubiera realizado pues una suerte de guardia publicó un mensaje también a través de redes sociales la Guardia Nacional también a través de su cuenta oficial en Twitter publicó un mensaje desde el día de ayer que respecto a este video que circuló en redes sociales pues se estaban haciendo las investigaciones correspondientes y que de determinarse que alguien hubiera cometido pues algún exceso con darle seguridad a Roberto Palazuelos pues entonces le iban a sancionar ese es básicamente el mensaje